Música Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía En la hora de nona, tres de la tarde, cuando Jesús entrega su vida para la redención de los pecados de cada uno de nosotros y de los del mundo entero Celebramos la llamada Hora de la Misericordia Hoy con fe, devoción y amor, vivimos esta sencilla oración presentada al mundo por la santa y mística polaca Faustina Kowalska Nos encomendamos al Señor y pedimos sus especiales gracias y bendiciones por la paz del mundo entero Por la salud de los enfermos, por la conversión de cada uno de nosotros Creemos en el poder de la oración y con este sentido profundo hacemos esta coronilla confiándonos a la divina misericordia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Háganos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes a ella en la habitación y llévanos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, crea con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte Amén Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Muy concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Crucificado en los inviernos La tercera día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y se asentó a la derecha de Dios Padre y todo por Dios Desde aquí ha venido a buscar a los niños y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el reloj de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En reparación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión 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 Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 En la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno. Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores de todos los males y en especial de aquellos del Espíritu. Ten piedad, Padre de misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje siempre sobre nosotros, nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Señor, sabes de mis fragilidades, sabes de mis luchas interiores, sabes del sufrimiento, de las injusticias que he podido padecer, sabes del abatimiento por la pérdida de salud o peor por la muerte de un ser querido. Señor, levántame de mis caídas, sáname en mis heridas, fortaléceme en mis tiempos de debilidad, ilumíname en mi pecado y en mis oscuridades y en todo tiempo te digo, Jesús misericordioso, yo confío en ti, Jesús misericordioso, yo confío en ti. Amén.